No quiero más volver a las cosas que dejé, ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Hoy en milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás, y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo confiar. Porque todito me lo das, Señor, yo quiero ver todo lo que tengo en mí, Señor, yo quiero estar contigo para ti. Como una cosa en rama que sería llorar, reconozco mis chocados, muchas gracias por enviarla, mi Señor. Gracias por ver el video